Bueno, Marta Riesco, vamos con Marta Riesco a ver qué le ha pasado y es que, aquí vamos a compartir pantalla, Marta Riesco cuenta que ha cumplido su sueño tras lo que ha pasado con Antonio David Flores y bueno en un post de Instagram ha puesto algo así tal que y llegamos a los 192.000 seguidores a base de esfuerzo y amor poco a poco, paso a paso, gracias por seguir ahí y gracias a los nuevos por unirlos a esta comunidad tan bonita. Fuerte y valiente, acto seguido ha querido reflexionar sobre su logro, me imagino que habrá subido una historia de Instagram aparte explicándolo y ha dicho he estado reflexionando y cito palabras textuales sobre mi número de seguidores y las estadísticas que tengo es muy fuerte porque cuando me despidieron la gente se quería que iba a desaparecer pero estoy muy agradecida porque tomé una decisión y ahora me he dado cuenta de que lo hice lo correcto, gracias a mi trabajo en Instagram tengo una grandísima repercusión en los medios, he colaborado con grandes firmas y me invitan a los mejores eventos según decía Nuria su amiga no sé si te acuerdas por lo visto decía que cada vez que hablaba Antonio David como que le subía de seguidores quizás le haga falta un empujoncito y porque siempre recurre otra vez a lo mismo no es decir primero dice una cosa luego se contradice primero dice una cosa luego dice la contraria es decir no se arrepentía se arrepentía y ahora no se arrepiente a ver en qué quedamos mira profesionalmente por mucho que ella diga ahí en el post que le ha venido bien yo creo que le ha venido fatal ¿vale? le ha venido fatal la historia en Instagram y en sus redes la ha venido de puta madre yo cuando todavía no estaba con él coincidí con ella en un tema me acuerdo perfectamente que era el juicio de bueno sí fueron al juzgado de Chiclanes al Pantoja con Agustín por el tema de la kiosquera el dinero que debe saber a la kiosquera y estaba ya allí cubriendo la noticia para Ana Rosa y bueno tenía cuarenta y bueno tenía cuarenta y bueno pues que los reportajes dentro de su estilo porque tiene un estilo muy peculiar y cada uno tenemos el nuestro y eso no es criticable se los curraba los reportajes se los curraba ¿sabes? y esta historia en su vida personal aquí en su trabajo le ha perjudicado o sea creo ¿eh? creo la historia digo la historia y como la ha manejado ella él o ella sobre todo porque al final ella es dueña de su vida si no al final es verdad que se es una gran reportera yo siempre lo he dicho no tenía ningún problema pese a que a lo mejor tenía algún enfadillo conmigo yo siempre he sido objetivo he dicho que como reportera no hay ningún problema es decir tiene tiene sus chispas tiene su gracia es una chica muy divertida de hecho en fiesta le venía incluso mejor que con Ana Rosa le venía muy bien el programa de fiesta pero oye no ha sabido quizás gestionarlo y bueno es ahí donde acabó un poco todo también críticas a Olga Moreno bueno contar lo de Rocío Flores que si fue ella la culpable acusarla de haber roto la redacción es que tú mira tú puedes opinar sobre cualquier tema puedes opinar como estamos haciendo nosotros ahora pues porque tú pensarás de una manera yo de otra los que nos ven de otra y todo el mundo es libre de opinar pero tú no puedes contar cosas que tú no has visto entiendo que estaba enamoradísima de Antonio David y que todo y que oye que Antonio David lo recordamos vale le ha dado la razón la justicia pero chica es que no puedes contar cosas como primera narradora como si estuvieras allí porque no sé al final que le decían que estaba influenciada que bueno pues yo no estaba influenciado o no pero hablaba por boca de él no era objetiva no 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 siempre siempre estaba hablando por boca de él siempre claro entiendo que uno empatiza con su pareja yo lo entiendo evidentemente pero que después de haber terminado la relación con él creo que se lo debería haber tomado de otra manera y no y sobre y sobre todo no no rajar de lo que son las relaciones personales íntimas y privadas no bueno que ahí debe de quedar cierta lealtad no exactamente es que por eso te digo si si antes era la bandera de decir una cosa no puedes decir otra porque la historia se haya acabado ahora porque es que pierde toda la credibilidad por eso te digo que en su trabajo yo no creo que le haya venido bien el tema este en las redes claro de puta madre si en las redes cuanto más hablen mejor totalmente ha ganado un montón de seguidores bueno otra cosa que ha sucedido en las últimas horas también el tema de Antonio David Flores parece ser que ha ganado bueno el archivo se ha archivado la causa definitivamente después de haber pasado esos cinco años pertinentes legales está clarísimo que era un negocio de Telecinco lo ha fabricado de la tele con el tema del documental porque decía en el último documental en el segundo que sí que tenía muchos testimonios muchos testimonios fueron allí Pineda, Francisco Francisco Franco pues no, Francisco Franco no, José María Franco José María Franco el chofer pero al final ninguno ha ido a presentar nuevas pruebas ni testificadas ni documentales no sé qué opina de que vuelva Antonio David Flores a ganar a Rocío Carrasco que ya tan solo le quedan por lo visto en un juicio que es por el supuesto alzamiento de bienes pues gana yo gana imagino que porque porque oye la justicia se basará en algo para darle la razón ¿me entiendes? no, yo creo que no hay inocentes en la cárcel por ponerte una similitud ¿vale? o sea, ¿me entiendes? está juzgado, fin pero ¿qué pasa con esta gente? que van a hablar a la tele pero luego parece que les cuesta mucho trabajo ir al juzgado a poner la denuncia es como en la vida real es mucho más fácil cotillear que tu vecino discute con tu vecina y le da no sé cuándo, no sé qué y creo que se pegan y tal que coger y en el momento que lo escuchas pringarte y llamar a la policía porque ya te estás enmarronando es mucho más divertido cotillear y en la tele cotillear que es a cambio de dinero pues imagínate, ¿sabes?